¿Estás llorando? Ay, sí. No sé qué me pasa, me chocan las películas románticas. Está bien, está bien que haces un charco accesible para que demuestres tus sentimientos. Habrá de tu honestidad en todo lo que dices, lo que haces. Ay, perdón, perdón, lo siento. ¿Estás bien? Sí, disculpa, me tengo que ir. Sara, Sara, espérate. Mi amor, te traje unas galletitas y un té, pero como que me equivoqué de cuarto, ¿no? Me dieron ganas de cambiar la decoración. Sí, ya veo, pusiste todas las cosas que tu papá te regalaba cuando quería que siguiera siendo su princesa. Te juro que no entiendo por qué. Pero ahora me siento más cómoda con todo esto. Aunque hay otras cosas que de plano no puedo entender. Mi amor, ¿no crees que sería mejor que llame al cardiólogo? Puede ser peligroso. Sí, ma, sí, ma, por favor. Pues de una vez mejor, ¿no? Sí, ma, gracias. Rogelio Sotomayor. El profesor Rogelio Sotomayor, acompañando a la alumna más sobresaliente de la generación, Janet Nuno Alcocer. Es ella, la chica del reflejo. Janet Nuno Alcocer. La comunidad estudiantil lamenta la sensible pérdida de Janet Nuno Alcocer. La hija de Horacio Nuno, prominente empresario, en aparente estado de ebriedad, impactó su auto en un árbol. Situación que lamentablemente le costó la vida. ¿Cuándo fue eso? El 21 de octubre del 2020, el mismo día que yo recibí el corazón. Janet, este corazón es tuyo. Qué bueno que llegaste, gracias. Pues no dudé en venir cuando me llamaste, pero ¿qué hacemos aquí? Necesito que alguien me ayude con lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Necesito hablar con el dueño de la empresa. Horacio Nuno, uno de los hombres más ricos del país. ¿Pues qué? ¿Vas a pedirle trabajo? Bueno, no. Lo que pasa es que siento que él me puede sacar ciertas dudas de los cambios que he experimentado últimamente. Sara, el señor, ¿qué va a saber? No sé. Discúlpeme, señor. ¿Le podría robar un poco de su tiempo? ¿Qué necesitas? Solamente quisiera hablar con usted cinco minutos. No le quito más. Eh, mira, dale los datos a mi asistente. Yo voy ya muy tarde, así que... Creo que recibí el corazón de su hija. Quisiera saber si fue así. Acompáñame. Sí. Muchas gracias, señor. Disculpa que me sirva algo tan temprano de ver, pero generalmente es la única manera en que pueda tratar un asunto sobre mi amada hija. Imagino lo doloroso y terrible que fue ese momento. No, no puedes imaginártelo. Fue terrible. Hace diez años perdí a mi esposa por el cáncer. Desde entonces, mi hija y yo fuimos muy unidos. Ella era todo para mí hasta que apareció ese hombre. ¿Qué hombre? No, no quiero hablar de él. Fue un maestro que tuvo. ¿Ella y él andaban? Mira, si acepté hablar contigo, fue porque me vamos a hablar de mi hija. No voy a hablar de nada ni de nadie más. Yo soy una persona muy ocupada, así que te suplico que seas breve. Discúlpeme, usted sabe que como receptor y donante existe un contrato de confidencialidad donde ninguna de las dos partes se conoce. Sí, por supuesto. Después del accidente yo firmé los documentos. Ahí me enteré de que mi hija pertenecía a un programa de donadores de órganos. Yo lo único que hice fue cumplir con su voluntad. En los últimos días he recibido ciertas pistas que me hacen estar casi segura que este corazón le pertenece a su hija. ¿Y por qué quieres saberlo? Bueno, es que quería resolver algunas cosas, pero si es un tema sensible para usted... Mi hija era una mujer muy sensible, muy especial. Creía en el amor a pesar de las diferencias, de los obstáculos, a pesar de la muerte. Con eso es suficiente. Le agradezco muchísimo su tiempo. Yo también tenía mucha curiosidad en saber quién era la persona que iba a recibir el corazón de mi hija, así que te investigué. Esta información es mía. Sí, así es. Mi hija era una persona muy especial. Siempre sacaba las mejores calificaciones. Su único debilidad eran los sentimientos, su corazón. Tú eres la única persona en este mundo que tienes algo de ella. Gracias a Yanet estoy viva. Yo estoy eternamente agradecida con ella y con usted. Era todo lo que venía a decirle. Mira, cuídate mucho. Y si en algún momento necesitas algo, llámame inmediatamente. Muchas gracias. Con permiso. ¿Ahora entiendes todo este cambio y mi cambio de actuar? Como ahora tengo el corazón de ella, estoy teniendo sus sentimientos y sus gustos. ¿Entonces entre Yanet y el profesor hubo algo? Pues por como se puso su papá, supongo que ellos anduvieron. Y don Horacio no estaba de acuerdo, ¿eh? Igual y por la diferencia de edades o las clases sociales. Ella fallece y esa historia de amor queda interrumpida. Mmm, claro. Ahora que tiene su corazón, ella quiere seguir con el amor de su vida. No manches, Sara. Qué bonito pretexto para votarme y reconvertirte en buga y andar con el profesor. Bueno, quiero intentarlo. Solo déjame cerrar ese ciclo. No sé cómo vaya a ocurrir, pero se lo debo a la memoria de quien me donó su corazón. Gracias a ella estoy viva. Sara, ¿y si en el viaje te quedas? ¿Y si mi Sara no regresa? ¿Y qué? ¿A mí me parto un rayo o qué? Ay, no te pongas así, Ale. No voy a contarte nada de esto. Sara, me duele. Me pediste tiempo para investigar qué onda con tu vida. Y ahora resulta que es para arreglar la vida de alguien que ya no está viva. No, es que ya no entiendo nada. Ay, pero ¿qué le voy a hacer? Yo a pesar de eso te amo. Por nada más te advierto que verte con alguien más me va a hacer daño. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!